Trabajo y esfuerzo con grandes dosis de ilusión de vez en cuando se ven reencompensados. Este es el caso del juvenil Anuar Maimón, jugador del Deportivo de División de Honor de Fútbol Sala, que ha visto como su labor en su equipo, también en el 2ª B de Chito, así como en la Selección Ceutí, no ha pasado desapercibido para los técnicos de la Nacional. Anuar Maimón ha recibido la llamada de la sub-18 de Fútbol Sala con motivo de la concentración y partidos entre los combinados de España y Portugal, que se celebrará entre los días 2 y 8 de abril en la localidad portuguesa de Horta. Me llena de satisfacción y orgullo, hay muchos jugadores que representan a España y yo tenía la suerte de estar ahí entre los convocados. El jugador del Deportivo Unión África Ceutí, uno de los destacados en la primera fase del Campeonato de España Sur-19, disputado en Ceuta, fue seguido muy de cerca en la fase final del Campeonato celebrada en Esplugues de Llobregat. Pero pese a su juventud, es consciente de que todo el trabajo no está ya hecho. No, la verdad que no, ya estuve hablando con mi hermano y me dijo que esto era un punto positivo, pero que tenía mucho camino para llegar a la élite, como un buen ejemplo que es mi hermano. Anuar seguirá los consejos de su hermano Hamza en División de Honor varias temporadas y también con muchas convocatorias para la española a sus espaldas. El deportivista que la temporada pasada militaba en el Santiago Futsal ha gozado de minutos en esta temporada en segunda B en las filas de la Unión África Ceutí y sabe que el camino es largo y en él se dejará muchas cosas. Con mucho sacrificio, en esto de Fútbol Sala sí que es verdad que es muy difícil llegar a la élite, pero con mucho sacrificio y humildad a lo mejor puedo estar ahí arriba. Gracias por ver el video.